Antes de comenzar, una previa. Señor presidente, está en su potestad retirar del diario de sesiones las alusiones que ha hecho la diputada de la CUP. Va a ser más difícil retirarlo del diario de sesiones de la Fiscalía Suiza, que quiere investigar una presunta coima de 100 millones de euros por parte de la monarquía soberana. Esta discusión de hoy es una discusión muy relevante. Y como es relevante, no hay insultos y es posible que salga menos en los medios. Pero es muy pertinente, además, que tengamos esta discusión justo ahora. Hace unas semanas todos asumíamos que estábamos en una situación excepcional que requería una movilización excepcional de recursos. Y todo el mundo en ese momento miró al Estado. Porque cuando una empresa le pidió al Estado que pagara el ERTE, no se lo estaba pidiendo a Google. Y cuando resulta que un autónomo le pedía al Estado una financiación de una línea de crédito, no acudió a pedírselo a Amazon. Y cuando hemos dicho que hay que rescatar a las familias que están en situaciones más difíciles, la gente no lo ha hecho con WhatsApp. Lo ha hecho con el Estado. Y, por tanto, uno no puede tener la actitud irresponsable de querer que el Estado rescate, es decir, poner el cazo, y cuando hay que contribuir, silbar. Si el Estado tiene que tener herramientas y recursos para intervenir económica y socialmente, entonces ese dinero tiene que salir de algún sitio. Después de muchos años, me imagino que de ADE, en una universidad privada, el diputado de Vox descubre que los impuestos tienen un afán recaudatorio. Es verdad, tienen un afán recaudatorio. Porque es que hay dos posibilidades, o se paga vía recortes o se paga vía impuestos. Miren ustedes, en España la fortuna, y lo dice Forbes, la fortuna de los 23 españoles más ricos, pese a terribles circunstancias confiscatorias, ha subido un 16%. Resulta, vamos a afrontar el debate de verdad. Para ustedes el problema no es ni el momento ni la escala que lo haga Europa. Ustedes el problema es que no quieren que los más ricos contribuyan. Las grandes tecnológicas, en el año 2018, pagaron en torno a un 2% de impuestos a sociedades. Una pyme podía llegar a pagar hasta un 25%. De nuevo, no es subir o bajar impuestos. Es a quién, y en este caso, es equilibrarlos. Netflix resulta que pagó en el 2018 3.146 euros. Eso es lo mismo que 20 suscripciones a Netflix. Hay más que 20 suscripciones a Netflix en España, ¿verdad? Es lo mismo que el IRPF de una persona que cobra en torno a los 2.000 euros al mes. Miren ustedes, eso es un pitorreo o un robo. No es solo justicia fiscal, es soberanía y es posible desarrollo económico. Yo no quiero que España sea una colonia. Si no queremos tener un país que sea récord en casas de apuestas, en pelotazos, en ladrillo y en precariedad. Sin un país que sea récord en laboratorios que patenten aquí, en startups y incubadoras de empresas para que los jóvenes españoles desarrollen aquí. En movilización de recursos públicos privados para la transición ecológica. Eso cuesta recursos. Esta es una decisión moral y política. O los ponemos entre todos por igual y quién más tiene, pone más. O ustedes siguen defendiendo los beneficios de unos pocos. Muchas gracias.